... ... ... ... ... ... ... ... Tuve mucha suerte de nacer cine, ya lo dicen por ahí, la suerte te la juegas al nacer. Pude haber sido almacén de verdura, corral de labrador, o incluso algo peor, como consulta de dentista. En la España de posguerra, nacer cine me convirtió en el edificio más deseado de Arnedo, mi ciudad. Dicen que aquí se han visto películas inolvidables, pero los cines no entendemos de cine. Cobijamos a grandes y pequeños, a sabios y analfabetos, y les contamos historias con la única luz mágica que nos queda. Mi oscuridad permite que el más altivo llore como una criatura, que el más zoquete se entere de que emperador quemó Roma, que la más recatada dude al retirar la mano del atrevido, o que la mujer más fría del vecindario ría hasta la incontinencia mientras su marido ronca en la butaca de al lado, fundido por el trabajo. Historias, historias y más historias, pero de todas ellas hay una que no olvidaré jamás y que comenzó aquí, precisamente aquí, en esta butaca. La butaca de Vico. ¿Que quién es Vico? Ahí la tenéis. Treinta minutos antes de cada proyección, como si de una estrella de Hollywood se tratara, llegaba Vico y con ella llegaba la magia. ¡Gracias!